Música Habla, sola, ¿qué le pasará? Por ella anda una cosa, canta, llora, ¿dónde te vendrá? Y se pone curiosa, habla, sola, ¿qué le pasará? Cuando ella llorona, que se oye de boca en boca Que ella canta y llora, pero es una brújula Cuando ella llorona, que se oye de boca Que ella canta y llora, pero es una brújula Música 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 Música